¿Qué es la paciencia? 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 Este curso quiere ser una lección y una experiencia de antropología. También se puede llamar humanismo, como hacíamos en la autónoma otras veces, y está bien dicho, está muy bien dicho el humanismo, pero yo creo que las palabras se deben recortar más. Antropología significa la ciencia del antropos del hombre. Y esta antropología es esencialmente teleológica. Estas son las dos palabras que como método y herramienta vamos a usar a lo largo del curso, y sobre todo esta mañana. Otra vez nos encontramos con la misma palabra, teleología, no digo teología, teleología y antropología. Se trata de ciencias, modos, saberes, un saber del hombre. Y este saber del hombre necesariamente es teleológico, porque el hombre es un ser que tiene una finalidad. Telos en griego significa fin o meta. Teleología significa la ciencia de los fines o de las metas. Y si decimos que la antropología o ciencia del hombre es teleológica, esto quiere decir que nos asomamos al pozo profundo del ser del hombre y al sistematizarlo en un saber o ciencia, vemos inmediatamente que el fondo del hombre no es un rompecabezas mal compuesto o bien compuesto, no es una justa posición de datos que de otra manera podrían organizarse igual o haberse organizado igual, sino que son, casi casi misteriosamente, la palabra misterio aquí tampoco tiene que ver con la religión, sino que son unas realidades que en la oscuridad de los siglos, digamos a tientas en el azar, como decía Jacques Monod, a tientas han ido organizándose buscando en las sombras una luz. Por tanto, hay un fin, aunque no se sepa, y este fin es el telos. Por esto, todo saber del hombre es un saber teleológico. Dicho de otra manera, todo aquel que se asoma al fondo del hombre descubre inmediatamente, si se asoma bien, que ahí hay un hilo conductor que a alguna parte queda. Si esto es así, pongamos debajo otra pregunta. Debajo del hombre, ¿quién es el hombre? Y debajo del telos o fin. Para los que saben griego, que son muchos, mejor que lo pongan ustedes en griego y así tendremos las cosas más científicas. Y debajo de la teleología, la otra pregunta. El hombre, ¿quién es? Por tanto, la antropología nos responderá, debe responder a esta pregunta, ¿quién es? Y la teleología del hombre responderá a la pregunta, ¿a dónde va el hombre? ¿A qué? ¿Para qué es? Por tanto, ¿qué es el hombre y para qué es el hombre? El ser en sí y el ser para sí. Desarte. Con esto tenemos un primer punto de consideración. Ahora, un método para la primera parte. ¿Cómo vamos a saber quién es el hombre? ¿Qué métodos tenemos para poder responder con garantías a esta pregunta? Si alguien viene a mí y me pregunta, ¿quién es el hombre? Y yo diría con Sócrates, ya ven que manejamos muchos autores, hay que manejarlos, el saber de la humanidad está aquí. Y es tonto que queramos construir al margen de dos millones de esfuerzo una ciencia propia y personal e individual. Tendremos cada uno nuestra capillita, pero la catedral no saldrá nunca si no tenemos cuidado. Sócrates decía que el ser justamente se preguntaba, ¿quién es el hombre? Porque yo me decía, si yo digo, ¿quién? Si me pregunto, ¿quién es el hombre? ¿Tengo maneras de contestar o voy a dar mi respuesta sin más? Es lo que no intentaremos, lo que intentaremos no hacer durante el curso. No mi respuesta, la respuesta. Es mucha ambición, evidentemente, con lo que es la respuesta. O sea que no podemos atrever a dar a esta pregunta, ¿quién es el hombre? Una respuesta que sea la respuesta. Y que dentro de 50 años sea válida, y dentro de mil años sea válida. Más todavía, la daremos por primera vez esta respuesta. No hará ya dos mil años, cinco mil, veinte mil, que está dada esta respuesta. Evidentemente, si intentamos dar una respuesta y encima pretendemos que sea válida por los siglos de los siglos, es claro que hay unas garantías impresionantes. Pues decía Sócrates que cuando el hombre pregunta quién es el hombre, no es el hombre que le pregunta al hombre quién es el hombre, sino que es el hombre que es el hombre, el que pregunta al hombre que no es lo que es. Y no son juegos de palabras, esto es griego, ¿eh? No eres tú el que me preguntas a mí qué es el hombre. Soy yo el que cuando estoy despierto, no siendo lo que soy, siento frente a mí lo que todavía no soy, lo que soy en realidad. ¿Qué me pregunta a lo que no soy? ¿Tú quién eres? Eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que estamos diciendo. No interesa tanto que me pregunte la nación o la humanidad a mí, tú quién eres, sino que lo que interesa de verdad es que yo me pregunte y me interrogue a mí, me cuestione, como decimos hoy sacudidamente, me cuestione quién soy yo. Y cuando esa pregunta surge y surge de dentro de mí, resulta que dentro de mí hay algo que es público y algo que es escenario, evidentemente. Nos contraponemos ya. ¿Quién? ¿Quién dentro de mí me pregunta a mí quién soy yo? Y la respuesta que yo dé, ¿quién la da? ¿El que ha preguntado o el interrogado? Sócrates era maestro en estas cosas, ¿eh? Sócrates siempre cogía el exterior, lo metía adentro. Hoy estamos al revés, estamos en la antítesis. Hoy somos gentes vaciadas de nosotros mismos. Hemos cogido el interior, lo hemos arrojado fuera. Y por ahí andan, en las cortes, en el Senado, en Vietnam, en Israel, estas partes andan entrañas nuestras, un hígado por aquí, un corazón por allí. Somos gentes vacías. Y es al revés, es hora de recoger nuestras partes y meterlas dentro de nosotros y reconstruir nuestro ser. Pero esto no se puede hacer, esto es muy difícil, una antropología de esta categoría. Debe hacerse, vamos al método, ¿quién es el hombre? ¿En nombre de quién y a quién le preguntamos quién es el hombre? En primer lugar, un método sí tenemos para investigar la respuesta a esta pregunta. No queda más remedio que seguirle el rastro al hombre. Qué curioso, esto hace 150 años que lo sabemos. La historia es la respuesta al futuro del hombre. ¿Cómo el futuro es la historia del hombre? La historia no es pasada, la verdadera historia está por hacer. Lo cual quiere decir que lo mejor de nosotros es el futuro. Lo cual quiere decir que la pregunta, en realidad, se refiere al futuro y se saca de la historia. O si se quiere de otra manera, que la historia es función de futuro. Y que, por tanto, mirando el pasado, la historia pasada, sabremos lo que es el futuro. Es la historiología y el historicismo de moda en Europa todavía hoy. Entonces, el método para la respuesta a la pregunta, ¿quién es el hombre? Está en coger al hombre desde que aparece y seguirle el rastro. Y el camino que ha hecho, como ya son dos millones de años, ciertamente, y quizá poco más, el camino que ha hecho es la respuesta. ¿Qué significa que el camino que ha hecho es la respuesta? No sé si han leído ustedes una obra que ha aparecido ahora en Cristianda, muy buena, de Mircea Eliad, que se dice El laberinto. Vale la pena de leerlo. Yo no he puesto aquí bibliografía, pero si me la preguntan algún día la diré. Y si no, también creo que de vez en cuando soltaré algún libro por aquí para que se pueda leer. Pero como todo el mundo lee ya, no tengo para qué aconsejar libros sin más. Mircea Eliade es este investigador de historia de las religiones, que ha aconsejado tantas veces el mejor del mundo con mucha ventaja. Hoy en día está en Chicago, enseñó en París hace años, cuando yo estaba allí, y es el rumano exilado. Con un gran equipo de investigadores se ha dedicado a estudiar todas las religiones de la Tierra desde los orígenes hasta hoy. Y el mito del laberinto, que existe en todas las religiones, recuerden el de Creta, por ejemplo, le ha preocupado siempre desde hace años. Y al final ha sacado el libro, que ahora se ha traducido al español, El mito del laberinto. El laberinto, los que han estado en Chartres conocen un caso típico, en la catedral de Chartres, en el suelo, hay el famoso laberinto, que Mircea Eliade justamente explicaba ya hace ahora 20 años, y de una forma muy original. El laberinto, cuando tú lo ves, bueno, en primer lugar, hemos de admitir una cosa, hay mucha gente que va a Chartres y no se ha enterado que hay un laberinto en Chartres. Típico del hombre. Típico del hombre. Uno puede estar en Madrid y ahora mismo aquí dentro se están viviendo infinidad de cosas, en el país y en la capital, infinidad de cosas. Y hay gente que va por ellas, como las ratas, igual, ni se enteran de que hay problema. Es una forma de no ser humano, claro está. Bien, gente que va a Chartres y no sabe que hay un laberinto en el suelo. Pero magníficamente hecho, de piedra además, y hecho, fíjense, en el 1100, en el siglo XII. Segundo, los que ven el laberinto, los que saben que hay un laberinto, van allí y lo miran. Hay un laberinto. Bueno, cosas de la Edad Media. Y también pasan de largo. También lo mismo que está pasando hoy en día, que estamos en un laberinto. En Madrid se mata la gente. Bueno, cosas de Madrid. Y siguen. Otra forma de no ser humano. Otros llegan a Chartres y dicen, yo voy a ver el laberinto y a ver qué es este laberinto. Y se entretienen en el laberinto y se lo estudian y se lo miran y al final no salen de él. No salen, se puede salir muy bien. Es como el suelo de ahora, ¿no? Pues te metes a recorrerlo. No sales. Tercera forma de ver la vida. Esto es un follón. Esto lo decimos mucho hoy en día, ¿no? Aquí no hay quien se entienda. Esto es el desastre del siglo. Y nos perdemos y nos quedamos perdidos en el laberinto. Aquí estamos. Tercera forma de no ser humano. Hasta que va el guapo, ve el laberinto, se mete dentro de él y se pone a rodar por el laberinto y a caminar. Y después de trucos o años, acierta con el secreto del laberinto y sale. Ha dominado el laberinto. Este es, esta es la única forma de ser humano. Si ustedes leen el laberinto de Mircea Eliade, verán que el laberinto humano que el hombre empezó a construir con su inicial conciencia hace dos millones de años, es un laberinto que se puede seguir muy bien. Esa es la respuesta. Entonces, la vida humana, el ser del hombre, es un laberinto. Y el hombre, durante la vida, consciente o inconscientemente, está en el laberinto. Hay quien no se entera, hay quien pasa de largo, hay quien se pierde de él y hay quien sale de él. El que sale de él, tiene la respuesta. Como todos los laberintos del mundo. ¿Cuál es pues la respuesta? Si el laberinto existe y si en el laberinto nos podemos perder y si puede parecer incluso irracional el laberinto. El que conoce el secreto del laberinto, ¿qué conoce? ¿Qué secreto conoce? ¿Cuál es el secreto del hombre? Bueno, este laberinto es, tú pones una rata en un laberinto y empieza a caminar y a tantear y camino que no pasa, vuelve atrás hasta que encuentra la salida. Si tú pones una rata en un laberinto de esos de rata, ¿no? Donde él ha de buscar el queso y la salida. Si pones una rata en el laberinto y no se mueve, y se muere ahí sin moverse la rata, ni sabes qué clase de espíritu o intención tiene la rata, ni sabes si le gusta el queso, ni sabes si es una rata conformista que se contenta con su rincón y se muere de hambre en el rincón. En cambio, si la rata se pone en marcha y va recorriendo y empuja y no pasa y vuelve atrás, y prende otro camino y tampoco pasa y vuelve atrás, y así tú le vas siguiendo el rastro. Hasta que al final la rata coge el queso y se lo come, estás diciendo, fíjate, estas idas y venidas y vueltas y revueltas son tres kilómetros sin sentido. No sin sentido, no, porque la rata al final ha dado con el queso, lo ha comido en sangre. De dos kilómetros de recorrido perdido muchas veces, buscaba un queso. Entonces el camino que ha recorrido la rata nos dice cuál es el telos de la rata. Si yo no sé que hay un queso al final del laberinto, y no sé tampoco exactamente lo que es un laberinto, y veo la rata que por ahí se mueve, digo, una rata tonta, tonta. Se mueve, va, viene, vuelve atrás, empuja, se para, una rata tonta. Pero si la sigo bien el rastro, al final digo, no, aquí lo que pasa es que la rata olía un queso, y como son infinidad de callejones que no pasan, después de dos días de escuerto y de tantear y perder, al final ha dado con el callejón bueno y ha comido el queso. Desde el primer momento en que se movió la rata, en movimiento se parecen tontos porque van y vienen y no pasan. La rata buscaba un queso que había olido, o del cual tenía hambre. Entonces el camino recorrido por la rata me enseña qué es lo que pretende la rata. Así pues el camino recorrido del hombre, desde dos millones de años hasta hoy, me dice qué es lo que pretende el hombre. Me dice, bueno, sí, qué es lo que pretende el hombre, y al decirme qué es lo que pretende, como veremos, me dice quién es el hombre. Entonces se trata de que construyamos una antropología, contestando a la pregunta quién es el hombre, a través del recorrido del hombre a lo largo de la historia. No hay otro camino. No sé si era Xenófanes, aquí he copiado una frase, Xenófanes, que decía, los que desconocen la historia, es muy griego, están condenados a rehacerla. Claro, es como la rata, que si la rata se muere y pones otra, tiene que empezar de nuevo la otra del laberinto. Y si se muere y pones otra, empezará de nuevo. En cambio, la rata vieja ya sabe los caminos que no pasan y ya no lo repite, y ya va hasta el queso. Bueno, pues el hombre es igual, si sabe su historia, desde luego no repite los errores. Y en segundo lugar, acumula en su mochila todos los aciertos. Con lo cual, más fácilmente, sin perder tiempo, encuentra el queso. Y con más velocidad, encuentra el queso. Así pues, lo primero, conocer la historia. Hemos de saber por dónde ha pasado este hombre, y así veremos qué es lo que pretende este hombre. No vamos a hacer, evidentemente, una historia de la humanidad. Esto se da por hecho en sus grandes metas. Sí, desde luego, invocaremos o reconstruiremos alguna vez las grandes metas o hitos de la historia del hombre. Pero la historia no la vamos a hacer. Por otra parte, no crean ustedes que lo que estoy diciendo es que la historia, como decía el historicismo, que la historia es la solución de los problemas del hombre. No lo es. La historia es el método de investigación para responder a la pregunta quién es el hombre. La historia es la herramienta, no es la respuesta. Si una bujía del coche no funciona, se afloja con una llave. Pero la llave no es la bujía, la llave afloja la bujía. Entonces, el instrumento, la llave que vamos a manejar es la historia. Esta nos llevará a entender quién es el hombre. La historia no es la solución del hombre. Es la llave, es el método o la herramienta para trabajar. La historia no es la solución del hombre.